Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Día 31 ya, ¿no? 32 de confinamiento. Día 32 de confinamiento. Bueno, lo prometido es deuda y habíamos prometido al final del vídeo anterior en este blog diario de EUTV y una entrevista con una persona que es una bestia parda a la ciudad de Tarragona. Conocedor de sus costumbres, sus tradiciones, ligado a Tarragona desde siempre. Héctor es actor, payaso, hombre de ciencia. Pero bueno, mejor que os lo explique él. La entrevista que le pude hacer desde ayer, creo ya. Y nada, a ver qué os parece. Venga, nos vamos con Héctor de la Salud. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo va esto? Bien. Bueno, vamos a hacer la entrevista así en castellano. Nosotros nos conocemos ya de antes mucho más. De hecho, trabajamos juntos con el Talk de Cresca. Pero para que la gente conozca, en realidad, para que conozca a Héctor. La primera pregunta es cómo estás llevando esto del confinamiento. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues, bueno, lo llevo bastante bien porque tengo poco tiempo para aburrirme. Ya me he ocupado yo de buscar ahí huecos para hacer cosas. De hecho, hace cosa de una semana he acabado un máster de espectáculos en vivo. Es curioso porque cuanto más mal está el sector, más estoy invirtiendo, ¿no? Bueno, ya lleva un año y medio y bastante completo, la verdad. Era técnico de sonido, de iluminación, de montajes escénicos, regiduría. O sea, un curso bastante completo. Ahora ya me lo he sacado y ahora me estoy centrando en un espectáculo de payasos para adultos. Y que estamos ya a punto de acabar el guión, de revisión, que debes de conocer a la persona que me lo va a dirigir, ¿no? Sí, sí. Básicamente, pues, vas a ser tú. Y estamos mirando el guión. Queda todo en casa. Y ya está, y arrancando un poquillo y haciendo, acabando con la compañía también de tocar esos espectáculos que durante el tiempo no hemos podido tocar y a modificar. Por tanto, que aparte que hago el teletrabajo de la parte de gestión cultural en el ayuntamiento de Tamagona, organizando las fiestas, entonces estoy ahí con todo, con todo de golpe. O sea, que poco me aburro. Bueno, vamos a ver. Yo ya te conozco sobradamente. Iba a decir, famo gotem. Bueno, hace mucho tiempo que te conozco. Pero para alguien que no te conozca, alguien que no te ha visto nunca, ¿vale? ¿Quién es Héctor de la Salud? Defínete, pocas palabras. Pues, hasta ahora no me había planteado nunca definirme. De hecho, no he tenido tiempo nunca a definirme. Y hace poco, con esto que he explicado antes del máster de espectáculo, vi a una persona las notas y le informé del paso que había dado con el máster y tal. Y es una persona que me conoce en todas las vertientes del espectáculo. De hecho, yo hace muchos años empecé a trabajar en PortAventura. El contacto con el espectáculo me empezó por PortAventura. Fue en el año 2000. Y he tocado muchos palos. Y, de hecho, el parque ha sido un aprendizaje de muchas cosas que he aprendido en el mundo del espectáculo. Y le envié a esta persona que ha seguido la evolución, tanto como de actor después en el parque también, regidor, técnico, bueno, operador de sonido y luz. Bueno, he estado en varias cosas. Y él me definió, o sea, me regaló la definición que era tú eres ilusión y lo que haces lo haces con ilusión. Y la verdad es que no me había parado porque yo te hubiera explicado cosas de no, yo soy activo, dinámico y no sé qué. Y la verdad es que la ilusión me define muy bien. Y luego pensando, tienes razón, ¿no? Que todo lo que hago lo hago a entrega máxima. Y, de hecho, cuando alguna vez he visto que no he podido entregar esa ilusión de la que me hablaba, he rechazado hacer cosas. Y porque cuando pierdes la ilusión te tienes que retirar de hacer esas cosas. Entonces, me hizo reflexionar mucho y dije, ostras, pues ilusión es una cosa que me define. Y esto fue ayer que me lo dijo. Y era de, ostras, pues mira, pues sí, pues es ilusión. Porque también he vivido en espectáculos con gente que no tiene ilusión o que ya la ha perdido por estar muchos años en un sitio o por hacer las cosas. Y cuando pierdes esa dinámica, esa ilusión, casi que es mejor retirarse, buscar otra cosa y lo que te llene, ¿no? Entonces, el término ilusión me gustó, me lo cojo. Bueno, sí, ilusión, pasión, ¿no? Un poco por las cosas, ¿no? Por hacer las cosas con pasión. Creerte, creerte lo que haces y tirar para adelante. Y si ves que no llegas o que no te gusta, pues cambia, cambia. Necesitas un cambio de vida o de espectáculo o a lo mejor ya está, ¿no? Agotas etapas y tienes que afrontar etapas nuevas con ilusión. Y esa es una definición que me gusta. Yo estoy con mucha gente y conozco gente de Tarragona, pero nadie me habla con la pasión que tú hablas de Tarragona. Yo soy un desconocedor absolutamente y cuando estoy contigo es como que es la persona que me ilumina. Entonces, bueno, pues esas tres preguntas en una. Bueno, yo siempre he estado vinculado a la fiesta. Desde pequeño viéndola y participando desde el año 98 con el Valle de Diablos de Tarragona. Montaremos unas imágenes del Valle de Diablos para que la gente vea, los que no saben qué es, que vean lo que hay. Es un grupo que diríamos pirotecnia. Entonces, vamos vestidos de los demonios, de diablos, son los pecados capitales. Hay una representación sacramental en la que se representa el bien y el mal. Y participamos dentro de las fiestas de Santa Tecla de Tarragona, que es una de las festividades de las que no se puede perder nadie. Así como las de San Magí, que está relacionada más con el agua. Bueno, las festividades de Tarragona son bastante intensas. O sea, que son para vivirlas todas. Desde el carnaval, con la Rúa de la Artesanía, de esos disfraces que se hace la gente con mucha pasión, ilusión, también. Después, pues ya San Juan, San Magí, Santa Tecla, el concurso de Castellos de Fogos, el concurso de Castells, que es también una cita muy grande y muy mediática, que es donde se hacen las torres humanas en la Plaza de Toros. Entonces, hay mucha actividad para ver. Es una ciudad muy cultural. Entonces, casi es muy fácil coincidir con alguna actividad cultural durante el año. Para los que vienen de fuera o que vienen de visitantes a la ciudad. Mi pasión. Es curioso porque es difícil de gestionarlo, pero la pasión viene a ser el trabajo. Me remonto a la frase de Confucio. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ningún día en tu vida. Bueno, pues así es. O sea, he logrado los dos trabajos que llevo a la par, que me gusten los dos. Y la verdad es que me rodeo con gente que quiero. Y la verdad es que ese es el trabajo. Sería la pasión, el estar en un escenario, el actuar para un público. Pues es la adrenalina que nos mueve. Tengo más aficiones. La fotografía, ¿no? La fotografía. La fotografía, la pesca. O sea, que me muevo en bastantes ámbitos. Pero, bueno, sería... Al final, me motiva mucho el crear un espectáculo, el hacerlo, el llevarlo a cabo, lo que conlleva. Opiniones de familiares, de amigos, de que te explican y te dicen cómo es. Muy bien. Mejor que mejor. Pasión y trabajo juntos. Ya está. Todo lo que te gusta es ganas, dinero. ¿Qué más quieres? Yo lo sé, pero seguramente... Prefiero que lo expliques tú a no explicarlo yo. ¿Qué es Toc de Gresca? Toc de Gresca es la compañía de espectáculos de calle, de teatro de calle, que se creó sola, dijéramos de... Vino a partir de una actuación que me llamaron para una asociación que hacía una cena. He querido decir, no, necesitamos tres actores y tal. Y dije, bueno, pues vamos a abrir juego y retomar contactos que hacía tiempo que no veía. Uno fue Cristina Parera, que le hiciste la entrevista el otro día, y otra Juan Carlos Edo, que está detrás de la pantalla que veo. Así nos hacemos autobombo. Ya está. Y la camiseta no la llevo, pero ya pareciera... Yo tampoco, yo tampoco. No puede ser. Te has quedado a medias de una pasión. Sí, bueno. Tanco, cierro... Tanco, sí. Tanco, Tanco. Ah, no sabía que se hablaba en japonés también. Tanco. Me cierro un poco el tema de Toc de Gresca, que al final evolucionó, pues en que lo que fue un bolo acabó siendo... A los pocos meses me llamaron para otra cosa. Venga, como la experiencia fue satisfactoria al primer día, nos entendíamos muy bien en el escenario. Pasamos a una segunda actuación. Como todas las risas, pasó a una tercera, una cuarta, una quinta, una... Y ahora no sé las actuaciones que llevamos porque son muchas las que llevamos, las que hacemos cada año que hacemos más. Y es lo que decía, que es un segundo trabajo ya porque hay meses que vamos muy, muy a saco. Y abriendo espectáculos, haciendo espectáculos nuevos de muchos formatos diferentes, con zancos de gestual, de payasos, de cómicos. La verdad es que el punto de todos es que tiene una vis cómica. y ahí estamos, o sea que a tope. Ahora, según guión, sonaba la voz de... ¡Ué, tú sabes qué tal! Un momento que ahora no puedo, hombre, que estoy en medio de una entrevista. Ya por ser... Era un poco que... Pues mira, ¿sabes qué? Que te voy a romper el juego, ¿eh? Porque yo, mire, el cubano no lo quiero ni ver. No lo quiero ni ver, el cubano. Y ahora te voy a decir una cosa. Tu entrevista la coges, ¿eh? La coges, te la rompo por aquí, porque ahora voy a hacer lo que me da la gana, ¿sabes? Te has tomado la propia iniciativa. Sí. Uno de tus personajes ha tomado la propia iniciativa. Ahora soy Fulgenci Valdoroura, un hombre rico, yo fui cineasta, yo te lo explicaré, que fui cineasta en mi época más joven, del cine, y después me hice rico, y lo compraba todo. Yo iba por ahí y decía, mira, mira, vine aquí, vine aquí, pese a que yo de allá, pese a que yo de allá, pues lo compro, y mira, fui el otro día y el COVID ese, el COVID ese que rueda, ese también lo compro. ¿Cuánto vale? Todo lo compro. ¿Eh? Eso cuánto valen los chinos, ¿eh? Porque es chino eso, ¿eh? Es chino, ¿eh? Y las mascaretas no vais a tener porque las compro yo también, ¿eh? Las mascaretas ni una, las tengo yo, las voy a tener yo, ¿eh? Las compro. Y hemos conocido a uno de tus personajes. Este sería, ¿quién sería? Este quién es? Aquestos son Fulgens y Valderribas, Valderrouras, Valderrouras. Valderrouras. La cosa de este personaje es que salió solo un día, al principio el voy a utilizar para un espectáculo de cine. Sí. Y evolucionó, aunque al final hicimos uno de indianos y me voy a decir, yo aquí el rico lo compro todo porque me hice rico de cineasta y es un personaje que he ido enlajando uno con otro, uno con otro, uno con otro, y al final ha hecho de todo. El Fulgensi ha hecho de todo. He contractat a un dels millors directores, senyores y señores, el Fulgensi Pellos. Un fort aplaudiment para el Fulgensi Pellos. Para el Fulgensi Pellos. Para el Fulgensi Pellos. ¡Això van posar 25 cèntims todos los ososis! Que siempre va apareciendo, va apareciendo. Que vamos a estar, todos saben, el terremoto de la Habana, amigo, el chico, el terremoto de la Habana. Personaje. El terremoto de la Habana, pues, pues es eso, una estrella de cine, venida menos, un tío que se creía que era la hostia del cine y no era nada. Y con este nos lo hemos pasado muy bien porque con el juego que te da de llevarse a la gente solo por el personaje de 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 tío poca cosa, ¿no? No, Don, ya estamos casi llegando al final y sí que me reservaba una de las preguntas de Sí, pero como te quiero romper el guión porque soy así te voy a enlazar la llora. Enlazaba con lo de con las pasiones, los hobbies, ¿no? Bueno, el trabajo, la actuación, ya sé los personajes, las cosas, la fotografía, la pesca, pero una muy importante es viajar. Viajar mucho. Al principio no me gustaba nada hasta que salí, ¿no? No, porque era un apalancado de la vida y ya no estaba bien como estaba, hasta que me salió una oportunidad de ir a trabajar a Japón y ahí fue donde hice el salato que además era el rollo que era para un espectáculo musical y con bailarinas de PortAventura y algún actor pues era de venga, vamos a hacer el casting que a mí que estoy en el sofá la madre bien que yo cago en Japón yo cago en Japón que al final hice el casting me cogieron y fui a Japón y no un año sino dos años y ahí es donde le cogí este vicio ahí te hizo el change ¿no? y hizo el cambio ¿no? El cambio total porque además era muy chulo porque teníamos cuatro días de libres y cuatro de trabajo cuatro libres cuatro de trabajo y era muy chulo porque me permitía viajar a todo Japón incluso hacer algunas salidas a varios países como Tailandia después la isla de Pinawa y íbamos haciendo viajes y viajes y viajes era muy chulo y la pereza esa se convirtió en un en un vicio y si no ahora un mapa pues con mi pareja lo que hemos hecho es viajar 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 tengo la suerte de haber cogido una pareja que le gusta mucho viajar y bueno ahora este año no sabemos si viajaremos o no pero pero bueno por trabajo también pues eso también he viajado pues Japón Alemania y enlazamos a donde venías a preguntar ahora pero como has dicho vamos a romper el guión y vamos a romper el guión ya me parece bien no era era la pregunta esta ¿no? de de estás en Pallasos sin fronteras ¿no? digo bien y ¿dónde fuiste? ¿cuánto tiempo estuviste? ¿y qué tal era la experiencia? pues estuve en Angola pues eso fue en julio de 2018 y estuve 10 días fue una expedición corta pero muy intensa que hicimos con cuatro payasos de Tarragona éramos cuatro desde Payasos sin fronteras nos explicaron todos los protocolos a a hacer en Angola cuando llegábamos y ahí fue donde empezamos a hacer los espectáculos en varios en varios ámbitos de sociales de ahí fuimos a a escuelas de niños a centros de acogida de niños de la calle fuimos a hospitales pediátricos a una a un centro de refugiados que tocaba con el Congo que estaba en la frontera de la guerra con el Congo que todavía es actual entonces era bueno había de todo momentos muy bonitos y muy duros lo que exigen lo que ya son estas expediciones que no son vacaciones vas a trabajar y a trabajar con gente que está en unas condiciones bastante diferentes a las que tú estás acostumbrada de vivir y te encuentras con cosas que te chocan porque tú no estás no estás preparado para para ese choque emocional tengo que decir que lo lleve bastante bien el choque pero pero ahí es cosas duras duras de aquello de traga saliva y hace el espectáculo y y luego esas ganas constantes de querer estar con con los niños y las personas que te acompañaban en los espectáculos esa necesidad que tenían ellos del abrazo al finalizar el espectáculo como al final lo tenías tú también y y lo hacíais sí 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 lo hacíamos lo hacíamos nosotros íbamos vacunados de aquí con las tomándonos las pastillas de la malaria todo lo que nos habían aconsejado desde el centro de salud y y la verdad es que fue una ¿cuánto? al final le has dicho ¿cuántos días fueron? fueron 10 días 10 días en los que hicimos unas no sé llegamos a unos 5.000 5.000 personas una cosa así pensaba que a veces hacíamos alguna expedición que éramos a un centro de refugiados que a lo mejor habían 30 en el en el en la en los refugiados de Angola hay del Congo en la frontera del Congo en Luanda era ahí hacíamos espectáculos hasta para mil niños que pasó una situación bastante bastante bestia porque ellos para verte pues los veías subidos a los árboles los veías haciendo una montaña entre ellos hasta el final pues suspender alguna actuación de decir vale vale hasta aquí porque es que se avalancha cuando acaban el espectáculo luego te venían todos pues estabas ahí hasta llegar a la furgoneta la situación de llegar al al campo de refugiados con la con la furgoneta que íbamos y el polvo que se levantaba que luego lavando la ropa pues teníamos que estar yo me llegué a duchar ese día como 5 o 6 veces para sacarte porque no había manera te secabas la toalla negra tu ropa negra fregando extendiéndola era que yo los pocos entonces claro ahí te das cuenta que si tú en unas horas de estar en el campo de refugiados habías tenido esa suciedad encima ese polvo ellos que viven ahí como debían de estar entonces ahí coges esa sensibilidad hacia lo que haces luego entrar o ir a mear en una letrina de ahí del campo de refugiados o momentos aquellos durillos que vives en los que se están peleando por una botella de agua son niños y es aquello que impacta y a la vez te no sé te quedas orgulloso de lo que has hecho vuelves diciendo es una lástima porque son muchos más niños que los que tendrías tú tendrías que estar ahí toda la vida para llegar a todo bueno hemos hecho pero nos queda mucho por hacer al final yo creo que la una de las encías de payasos infantiles es esta hay que hacer hay que hacer para que te vean hay que hacer para que para que dejen de pensar en un momento en los problemas que tienen en esos momentos solo ver las caras que ponían eso era más que suficiente o entrar al hospital pediátrico y la y la las las madres la cara que te miraban los niños la cara que te miraban y tú lo que veías allí que yo creo que también no hay que explicarlo todo porque también es es aquello muy pues que cada uno se imagine ¿no? pero es algo que no es no es fácil pero que está que no estás allí imaginarlo por alguien que no ha estado yo creo que es complicado si no lo has vivido en primera persona es complicado bueno al menos es complicado yo creo que definirlo ¿no? y de ahí la colaboración siguiente fue el año pasado presentando la gala de payasos y fronteras en Valtz de la delegación de la de Tarragona y con artistas recientemente la presentación y recaudando fondos para para hacer más expediciones y con ganas de hacer más expediciones esperando ahora también están viviendo el momento de de ahora o sea que esto afecta a todo el mundo cuando hablamos de en qué afecta no solo es a comercios espectáculos en tal en las ONGs o las cosas que ofrecen ayudas también están están sufriendo estos momentos ¿no? no tan fácil es allí no es y yo sobre todo pienso ¿no? a veces ahora sobre todo estos días acabas pensando ¿y cómo estarán aquellos niños? sí porque si allá era un peso pesado ¿no? era un pie en la cabeza ahora con el COVID ¿cómo estarán? ¿cómo les afectarán? bueno por lo menos que la gente conocerá y a mí lo que me hace ilusión de estas cosas bueno aparte porque hacer conocer gente a el canal es muy modesto pero bueno al final pues en el caso de la cuando hicimos Cristina también lo vio un montón de gente y bueno yo creo que está guay que la gente conozca a la gente de aquí evidentemente he empezado por mis amigos la gente que conozco porque me es más fácil meterlos en embolaos que a otra gente pero la idea es ir llegando a conocer gente pero realmente es que sois gente interesante si no lo fuerais tampoco hubiera hecho esta entrevista pues nada pues muchas gracias Hector que eres un crack mediático de Tarragona yo mira eso es no trabajar y pasar tuve y que la gente se divierta de lo primero de todo y cuando pase esta crisis que se ve venir nos va a pegar una hostia que nos va a costar pero tenemos que estar ahí para levantarlo desde todas las maneras que podamos con ingenio y apoyando a los compañeros en lo que podamos y hacer reinventarnos un poco salir a la calle y que la gente el público coja el esa el compromiso de ir a vernos y de llenar los espectáculos llenar los teatros llenar las calles que será lo que nos haga por surgir a todos yo siempre digo que sabemos como los no, lo están actuando los médicos y luego nos tocará la parte psicológica algunas veces que me sale un poco mal porque porque cuando subo los vídeos parece que realmente se lo estás pasando jodidamente bien y no y también estás tú también has tenido tus momentos también tienes gente que ha enfermado del COVID bueno pero entiendo que si nos dedicamos este trabajo igual que el señor que está curando pues nuestro trabajo es intentar que la gente lo pase un poco y que y que se olvide un poco de los problemas ahora es el el dichoso virus pero más adelante se va a hacer otra cosa bueno pues nada muchas gracias Héctor pues bueno pues nos vemos en breve en breve por favor por favor y con una cerveza adelante por lo menos para para pues también bueno chicos pues nada pues muchas gracias gracias adiós adiós